El primer tipo de trabajo que desaparecerá son los conductores de vehículos. Si tu trabajo consiste en la conducción de cualquier tipo de vehículos, sea este un taxi, un bus o camión de carga, tu puesto de trabajo podría desaparecer. Debido al desarrollo de tecnologías de vehículos, robots y drones autónomos, muchos de los trabajos de transporte de personas y productos van a desaparecer. Esto se debe a que los transportes autónomos van a ser más eficientes que los conductores humanos. Por ejemplo, los camiones de carga de conducción autónoma no requerirán de tiempos de descansos, es decir, estos podrían trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Líderes como Elon Musk indica que la tecnología de vehículos de conducción autónoma será aplicado en sistemas de transporte público como taxis y buses, así como en los vehículos particulares. Como ustedes conocen, todas las empresas grandes de manufactura de automóviles están desarrollando sus versiones de carros eléctricos y de conducción autónoma. En un futuro cercano, movilizarse en un carro será como subirse a un elevador. Simplemente le indicaremos a qué lugar queremos ir y estos vehículos autónomos nos llevarán a nuestro destino. Adicionalmente, la evolución de tecnologías de robot y drones autónomos harán que los productos sean transportados por estos dispositivos, haciendo que desaparezcan más cantidad de puestos de trabajo relacionados a la entrega de productos a domicilio. 2. Personal de agencia de viajes Sitios como Expedia.com, Trivago.com, Booking.com ha permitido que las personas puedan comprar los boletos aéreos y reservar los hoteles a los mejores precios directamente sin la necesidad de intermediarios. Inclusive, han aparecido servicios como Airbnb que nos permite encontrar un lugar de hospedaje de acuerdo a nuestro presupuesto y preferencias. La evolución tecnológica ha permitido que las personas ya no requieran acudir a las agencias de viajes para planificar sus vacaciones o viajes de negocios, haciendo que cada vez desaparezcan más cantidad.